Bueno señores comienza lo que es Vamos a ver señores como están despejando lo que es el área Vamos a ver señores que es lo que está pasando aquí Lo que es en el mercado municipal en San Francisco de Margoriz Vamos a ver Despejando Primo lo que hay que ver es que departamento que van a llevar los maricones de aquí de mercado Hay muchos Es un saldicio Aquí hay de la pluma ¿Por qué ponéis lo claro de eso? Porque ya a las 8 andan todos aquí Dándose vida Es que yo seré no es No es que tú sabes que la gente se encuentra esto mal Pero está bien Ahora nosotros como No está bien Está bien es lo que tiene que hacerlo por orden Hacerlo por orden tú sabes Porque eso está bien Y hacerlo para todo Aquí se necesita baño en el mercado Meterle el agua Porque nosotros también como mercaderos le vamos a exigir a él ¿Qué le vamos a exigir? A él agua Le vamos a exigir a él contenedores de basura que no tenemos Todo esto nosotros le vamos a la recogida de basura Porque él no quiere basura en el piso Entonces él también tiene que cumplir con los requisitos que se le va a pedir ¿Y la seguridad de usted de su mercancía en el mercado? También se necesita seguridad Que aquí no se puede dejar una mesa Porque lo que tú dejas tú no lo encuentras ¿Cuántos serenos te encuentras en el mercado? ¿Con uno sereno? Con uno solo Uno solo para el mercado Un haitiano para el mercado entero ¿Y para el malo en el punto? Ya, nada más ¿Y para el malo en el punto? No, no, que para el malo en el punto El haitiano Aquí yo venía a las 2 de la mañana a las 12 Ahí, porque me robaron Uyama A mí me robaron un saco Y cuando te metes 32 mil pesos de Uyama No es justo Que por el sereno Que falta aquí en el mercado Tú ves Se le pide a la venta A unos en Chay Que tú de menos que yo los halle robándome ¿Qué tú crees que yo haría? Con 32 mil pesos investidos Partiendo de la costilla ahí Para verlo en la semana Rispiándolo No, es un abuso Queremos dos serenos Y apoyamos lo que está haciendo también Todo el mundo aquí Estamos de acuerdo Y poco, y poco son dos serenos Poco La mayoría nos hemos retirado La mayoría nos hemos retirado a nosotros ¿No entiendes? Pero nosotros también vamos a exigir Él no puede dejar esa guaguita Parqueada en la esquina Porque cuando nosotros tenemos que pagar Aquí un local Que nos faltan 5 o 6 mil pesos Estoy segura que él no nos lo va a cubrir Y también lo que le voy a decir a Le Díaz Después de las 8 No queramos camiones aquí Metieron en el mercado Camiones así Vean, miren Fócalo para allá Camiones así Después de las 8 De la mañana Esos camiones no queramos ahí Ninguno de esos camiones ¿Por qué? Porque uno le compra a la venta a ellos Y ellos le detallan A como uno le compra Y ellos no vamos a trabajar Y de baile aquí mismo En el mercado ¿Están abusando en los precios? Claro Claro Esos camiones Después de las 8 de la mañana No queramos ninguno ahí Después de las 8 de la mañana Ninguno de esos camiones No queramos ahí ¿No están de acuerdo tampoco Los camiones que tengan ahí No Después de las 8 de la mañana Que se vayan de ahí ¿Tú vienes en mesa? Claro Con caballero ¿Cuál es la mesa? Esa Y esa que está allá atrás Queda huyada ¿Te habían avisado ustedes Que venían ahí? Claro Nosotros nos recogimos antes con tiempo Pero ¿Y ahí pueden estar ahí? Exacto Ahí estamos completos O sea ¿No puede haber nadie aquí abajo? No No queramos a nadie Pero el problema es que Los camiones venden Los camiones venden Y ellos están aquí Entonces si el camión está ahí En la calle ¿Esto lo van a vender? ¿Esto puede nada para ti? No, muy bien Se le agradece a Ale Muy bien Una limpieza está haciendo en el mercado Necesitamos eso Y sereno también aquí Necesitamos 4 serenos Que deben de amanecer Para que no nos pierda mercancía ¿Te imaginas a esa mujer Que le roban 20 el tiempo atrás? Si ella lo había hallado ¿Cuánto creer que le había hecho? O uno mismo aquí que los haya ¿Recuerda mucho robo? Claro Mucho robo Así es mi gente Eso es lo que está pasando Aquí en el mercado San Francisco de Marcoris Podemos observar Limpiando Las áreas obstruidas Y las áreas que eran ocupadas Por los vendedores Ya aquí pueden Hasta parquearse los vehículos Aquí caballeros Pueden parquearse los vehículos Y al parqueo Qué bueno Qué bueno Es lo que está pasando En San Francisco de Marcoris Señores En vivo En vivo desde San Francisco Seguimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.